Raúl Macías, responsable de la vacunación de la jurisdicción sanitaria número 3, informó sobre la efectividad de las vacunas anticovid-19 que están aplicando en el país. Confirmó que todas son positivas para disminuir la mortandad en la población. Las cinco vacunas que se encuentran autorizadas en el país con uso de emergencia y que actualmente estamos aplicando Pfizer, BioNTech, AstraZeneca, CanSino, Sinovac, independiente, todas cubren al 100% con ese objetivo. Ahora, la población de repente como que empieza un duelo, ¿verdad? Yo veo que como que esta vacuna es más eficaz que otra. Todas son, al final de cuentas, cumplen con el objetivo que es prevenir el COVID, prevenir al 100% la reducción a la mortalidad. El hecho de no ocupar o requerir tener complicaciones, necesitar una cama de hospital, un ventilador, que son actividades y prioridades que se tienen en este gobierno. Ahora, en cuanto a la eficacia, la eficacia depende a cada una de ellas. Obviamente son tecnologías y vacunas nuevas, pero al final de cuentas debemos entender que como tal el COVID-19 es una enfermedad ya endémica, llegó para quedarse, que estas vacunas llegan para quedarse, que probablemente al igual que la de la influenza estaremos viendo cambios muy poco probables, porque de hecho el virus del COVID sufre menos mutaciones que el virus de la influenza. Ahora, en el sentido propio, las vacunas, hablando de sintomatología, todas, con cada una de ellas no hay una vacuna al 100% que no te prevenga la enfermedad. Es decir, ¿te puedes enfermar? Sí, pero probablemente eso va de qué depender? De tu estado inmunológico. No es lo mismo una persona a lo mejor 50 años de edad, aparentemente sana, sin comorbilidades o enfermedades crónicas, a una persona 50 años de edad con alguna comorbilidad o enfermedad. Entonces, mucho va a depender de ello. Y además, pues bueno, lo que hace la vacuna al final de cuentas es, al igual que influenza, aminorar los síntomas. Te enfermaste, recibiste las medidas, lo demás, pero en este sentido no tuviste complicaciones, no requeriste hospitalización, no requeriste un ventilador y sobre todo prevenimos la muerte. Entonces, yo creo que la población se debe sentir segura que las vacunas que se están aplicando, aunque sean de uso de emergencia, todas cubren con la prevención del COVID-19 y todas cubren con el objetivo que es reducir la mortalidad, que ese es el objetivo que al final de cuentas tenemos. Con información de Ernesto Vázquez, en cámaras, Marlene Hernández, B15 Noticias. Gracias. Gracias.